Y nuevamente un motociclista en estado de embriaguez arrolló a un menor de edad en el barrio Pedro Nel Jiménez, en el municipio de Arauca. También aparece con la licencia suspendida. Una vez más un motociclista con la licencia suspendida arrolló a un menor de edad en el municipio de Arauca. Los hechos sucedieron el fin de semana en el barrio Pedro Nel Jiménez de la capital araucana. Se presenta un nuevo incidente en el que una persona, al parecer bajo efectos influyos del alcohol y con su licencia de conducción suspendida en el sistema integrado de multa de infracciones de tránsito, arrolla a un menor de apenas cuatro años. La polémica se abre. Esto en atención a que, como lo planteó Séptimo Día, personas con licencia de conducción o suspendida o sin licencia de conducción vigente a la fecha, siguen manejando vehículos automotores. Una persona que no tiene licencia o la tiene suspendida no puede conducir, no puede conducir, no puede conducir, pero no entendemos que esta es una actividad de riesgo. Entonces, no hay lugar a ningún tipo de justificación, excusa o pretexto. Es que la licencia cuesta mucho, es que es muy difícil sacarla, en fin. La licencia básicamente habilita a un ser humano para efectuar una actividad de riesgo, cual es la de maniobrar un vehículo automotor. En ese entendido, esperamos que haya evolución sobre las vías públicas en torno al entendimiento de lo que significa y representa la conducción de vehículos automotores, que de hecho registra peligrosidad. Es en ese tipo de dinámicas que el mensaje se sigue promoviendo, propagando y auspiciando para garantizar que haya desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro. El director del Instituto de Tránsito y Transporte afirmó que existen 5.000 licencias de conducir suspendidas. 5.000 personas tienen solicencias de conducción suspendidas, esto en atención, o bien al transporte informal o bien a la conducción bajo efectos sin flujo del alcohol. ¿Qué nos preocupa? Que muchas personas siguen maniobrando sus vehículos automotores, piensan que es un juego. ¿Qué nos preocupa? Que no está existiendo control, inspección y vigilancia en las empresas donde se efectúa la contratación del personal. Aquí hay que ser muchísimo más severos y hay que con celeridad tomar medidas de control, inspección y vigilancia. Que no dependa solamente de un director de tránsito o de un uniformado o de un mandatario. Aquí depende de todos y cada uno de nosotros. La accidentalidad si bien ha disminuido y el 2018 registró 13 víctimas fatales menos que el 2017, ya en el 2019 llevamos 7 víctimas fatales y una cantidad indeterminada de lesionados. Es en ese entendido que eso da lugar a lo que hacemos con tanto ahínco. Alguien nos planteó la posibilidad de hagamos el día de no tránsito que es auspicia felicidad. Cada vez que dejamos de efectuar las actividades de control, inspección y vigilancia, con seguridad se incrementa la accidentalidad. Entonces, en ese entendido eso da explicación y lugar a lo que hacemos, insisto, indistintamente de que sea impopular e incomprendido. El funcionario aseguró que la suspensión de la licencia se da mediante un acto administrativo. Básicamente, el artículo 153 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del año 2012, establece que la suspensión de la licencia de conducción se da a través de un acto administrativo que tiene carácter de resolución administrativa judicial. Luego, la prohibición está expresamente consagrada en un documento que se profiere por parte de la autoridad de tránsito. Pero las personas desconocen esto, después se enfrentan al fraude de resolución judicial, después se enfrentan a un delito de carácter penal y tienen que hacerse acompañar de un abogado y, sin duda alguna, enfrentar todos los problemas que demanda el cumplimiento y el acatamiento de lo que está dispuesto en la normatividad legal vigente. Los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carretera en el departamento de Arauca aumentarán para poder ubicar a las personas que tienen las licencias suspendidas y siguen conduciendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!